Más de mucho quererme y hoy resulta que te vas Nunca vayas a olvidarte que yo te quiero más y más Cada día que va pasando se agranda más este sufrir Noche a noche voy llorando que tú tengas que partir Nunca vayas a olvidarnos que aunque pases tiempo Yo esperando estaré Nunca pienso en olvidarme Y aunque en la distancia siempre siempre yo estaré Más de mucho quererme y hoy resulta que te vas Nunca vayas a olvidarte que yo te quiero más y más Cada día que va pasando se agranda más este sufrir Noche a noche voy llorando que tú tengas que partir Nunca vayas a olvidarnos que aunque pases tiempo Yo esperando estaré Nunca pienso en olvidarme Y aunque en la distancia siempre siempre yo estaré Esperándote Esperándote Gracias por ver el video.